...de este estado y desde aquí hacer contribución al desarrollo que queremos impulsar para todo el país. Quiero saludar a los titulares de los poderes legislativo y judicial de esta entidad, al señor comandante de la región militar aquí en el estado de Monterrey, de esta región del norte del país, al señor presidente municipal de Pesquería. De manera muy particular.